Resulta que el FBI volverá a investigar los correos de Hillary Clinton. Ya ven que se encontraron cosas bastante tétricas en la vez pasada que revisaron. Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que van a encontrar? Correos referentes a ovnis, vida extraterrestre, alienígenas. ¿Más información acerca de Moloch, aquel dios al que le hacen sacrificios humanos? ¿O bien la verdad de aquel caso que dice que ella tiene un doble? ¿Lo recuerdas? Por lo pronto, el director de la FBI incluyó el siguiente aviso hacia algunos miembros del Congreso. El FBI se ha percatado de la existencia de unos emails cuya investigación considera pertinente. Les escribo para informarles que el equipo de investigadores me informó de esto ayer y estoy de acuerdo con que el FBI debe dar los pasos apropiados para que se examinen estos correos y se determine si contienen información clasificada, procediendo a evaluar su relevancia. ¿Tú qué crees que es lo que vaya a ser descubierto? Por favor, por muy descabellada que sea tu idea, cuéntanosla. Queremos escucharla. Muchas gracias por ver este video. Dale like si te ha gustado. Compártelo en tus redes sociales y añádete a las mías. Los links están allá abajo. Suscríbete a este canal para que veas más videos como este. Hasta la próxima. ¡Feliz Halloween! Y un saludo a Ulises Gusta. Muchas gracias por visitar este canal.